AEDUS Dueña de mi corazón, hoy me siento perdido en tu ser Me mimas, me abrazas, no hay solución Y sin razón, perdido en tu corazón Ribando tus labios en tu amor Mis sentidos sin liberación Y sin razón, perdido en tu corazón Ribando tus labios en tu amor Mis sentidos sin liberación Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Dueña de mi, soy dueño de ti Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Dueña de mi, soy dueño de ti Hoy sobran palabras y discusión Gracias por ver el video.